La Unidad Tamaulipas del CIMBESTAD convoca a los estudiantes de las instituciones de educación superior en el Estado, inscritos en las carreras relacionadas con las tecnologías de la información, a rectores, vicerectores y jefes de carrera de las instituciones de educación superior del Estado de Tamaulipas, a presentar alumnos candidatos para participar en el VI Concurso Estatal de Programación TAMCODER 2018, de acuerdo a las siguientes bases. El concurso TAMCODER 2018 tiene como propósito identificar, fortalecer, incentivar y reconocer las habilidades de programación de jóvenes estudiantes de las carreras a nivel licenciatura del Estado de Tamaulipas. El concurso será individual y se dividirá en dos etapas. La primera etapa será en línea el día 5 de septiembre del 2018 y la segunda etapa se llevará a cabo el día 27 de septiembre del 2018 en las instalaciones del CIMBESTAD Tamaulipas Parque Científico y Tecnológico Tecnotam, ubicado en Ciudad Victoria. Ambas etapas tendrán una duración de seis horas efectivas. Las inscripciones son gratuitas, los candidatos que deseen participar deberán contar con la anuencia de su jefe de carrera e inscribirse a través del formato de registro. ¡Gracias!